Era evidente que la repetición electoral era la peor de las opciones y lo veía todo el mundo, menos este PSOE. Ha sido, por lo tanto, una absoluta responsabilidad y lo volvemos a denunciar. Hoy Sánchez sale debilitado de estas urnas, de estos resultados electorales, y aún depende, aún más, del independentismo. No lo podía hacer peor. Esto es lo que le decimos a Pedro Sánchez. Y, por lo tanto, le interpelamos directamente y le decimos que tiene dos opciones. O seguir hacia la derecha y alimentando este discurso de la ultraderecha con su discurso radicalizado, como ha hecho los últimos meses, los últimos días. O tiene la otra opción de escuchar lo que dicen las urnas y, por lo tanto, sentarse a buscar una solución política al conflicto que hoy, a la situación que hoy se vive en Cataluña. Tiene dos opciones. O diálogo y solución democrática. O ir más hacia la derecha. Tiene dos opciones. O ir más hacia la derecha.